Yo ya llevo 65 años trabajando en el corazón. Cada día aprendo que sé menos. Es un órgano que cada día nos enseña más. En este momento el mundo está cambiando todas sus diferentes maneras de vivir. La medicina es tal vez una de las más directamente afectadas y positivamente con adelantos que se han comenzado ya a poner en práctica después de estos dos años pero que la investigación siguió y siguió con muchísimas más herramientas y más interés de crear todas lo que son las ciencias de la vida cada vez más interdisciplinarias con mayores herramientas y mayores logros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!